¿Qué tal están todos en esa hermosa noche? Están acá con el buen vibrito papá jugando Minecraft Estamos en Vibraland Espérame que creo que... Oh sí, sí lo coloqué bien papus Vamos a ver qué tal nos va el día de hoy papu Ya saben que siempre esa buena vibra Esa buena actitud Esa gran potencia 4K Full H de 60 FPS Por 5 mil amperios de calidad tremenda Listo como familia Vamos a ver qué tal nos va por acá con el capeta El número oneto Onito, onito, onito por ahí Onito por acá Onito por ahí, onito por acá Estamos aquí arreglando eso familia No se vayan sin cambiando Gracias Dani por tu hermosa reacción papu Bebralos, 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 bebralos todos Si se dan cuenta que no tenemos foto de perfil mi cracks ¿Ya comprobaron eso? ¿Ya dieron cuenta que el brita ya no tiene foto de perfil? Muy pronto vamos a estar colocando una bonita, una hermosa Una significativa papá Es una con mi mamá Que me gusta mucho Me gusta mucho papus Bueno manitos Ya llegamos por aquí Estamos con mi hermanito Ahora se me olvidó como quitar esa cámara ya Les comento una cosa La vez pasada estamos creando nuestra hermosa casota La ideal es que encontremos una aldea perfecta La podemos modificar y la podemos hacer remunsa Pero todo trata de constancia Ya saben como es ese jueguito De constancia de hacer muy bien las cosas Listo, entonces les voy a comentar una cosa Tenemos que ir por piedra Entonces que por el momento no están viendo la casa como un poquito lucosa Obviamente vamos poco a poco con las cosas ¿Listos? Hola como estamos mi hermanito Darwin ¿Qué tal este es el día de hoy hermanito? Como estamos normal Dice por ahí el DVD Vamos a ir cuando tenemos el DVD Darwincito también papá Dice si bro eso vi Mira se me olvidó decirte Para lo del servidor No te preocupes mi hermanito Tranquilo mi cracksazo Vamos a ver cuando hacemos para algo el servidor Para que podamos estar ahí Entonces hago una pregunta ¿Les gustaría que eso lo hiciéramos más grande? Obviamente poco a poco vamos a ir modificando Necesitamos más temas de piedra Lo ideal es que encontremos No sé si traigamos aldeanos Muy pronto también vamos a estar colocando Esa versión un mapita pequeño Pues para guiarnos No he hecho eso pero lo voy a hacer ¿Listos? Recuerda familia de guiar Es hermosa reacción si te gusta Minecraft Entonces que papus Nos vamos por piedrita Esa es roquita ¿no? Roquita, roquita Ok, no sé de cuál estoy colocando Es que hace rato no jugamos Minecraft papus Estamos re malísimos Re, 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 re malísimos ¿Es esa? No ¿O sí? No, para nada papus Cierto, no se parece Ahorita la quitamos También tenemos que ir a crear picos No señores Mejor dicho señores Tenemos aventuras que hacer aquí Eso, tenemos que ir por Roquia Tenemos que colocar otro piquito Vamos a ver si por acá cerquita llegamos Pues les comento una cosa Tenemos por allá como una pequeña mina No es que me llame mucho la atención Pero vamos a arriesgar por cada uno No sé, lo bueno es que tenemos antorchas Y a ver qué tal nos va papá Pensé que eras el nuevo miembro de Marta Ahí va mi hermanito Ya quise ser el miembro de por allá papá ¿Te bailas mi hermanito? El brito andando por ahí papus Yo como que madre mía Madre mía Yo creo que sería tan incómodo Pues al inicio Porque más de que uno no lo conocieran Y que uno se hubiera ahí Yo le diría Pero madre mía Willy Me la pasaría diciendo eso mi cracks Listo, vamos a buscar por aquí Que encontramos señores Necesitamos Roquita Pero tenemos esqueletos Y no tenemos nada A correr papá A correr mi hermanito A córrele papá Para que no nos pase nada mi cracks Pero espérame Porque no sé Porque no está corriendo Paquete, música Controles Teclas papá Agacharse, correr Venga a ver Uy es que soy como tan débil Que no puedo correr Ya me di cuenta papá Tenemos que ir por comida primero ¿Ustedes creen que podemos conseguir Por qué lado manzanitas? A ver qué tal vamos por ahí Comenzamos Ese en Rodríguez ¿Vieron papú? Sí claro Sí me gustaría colocarle mods Pero por el momento Pues nos toca A lo más humilde Y les comento una cosa Creo que tenemos Que ir a sacrificar Algo papus Y realmente no me gusta Porque es un animalito Ay Dios mío Ay Dios mío ¿Dónde podemos conseguir manzana? ¿Dónde quedas? ¿Dónde podemos conseguir? Ah espérame a ver Si acá Ay no mira No pero eso es cuero Ya tenemos Cordero cocinado Madre mía Yo quisque diciendo Que no quería ir por un animalito Y acá tengo cordero Eso fue hace mucho papus Eso fue hace muchísimo tiempo Mi cracks ¿Listo? Tú no vayan a decir No pero vibrieto Sé que está haciendo Espérame porque es que Ojalá que esa musiquita No vaya a crear ningún tipo de De conflicto papus ¿Listos? Espérame 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 Tú 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 Listos Ahora sí papá Estamos aquí Vamos a irnos mi cracks Ahora sí podemos correr A la super minita Pero Tengo miedo Tenemos que ir solamente Por Roca ¿Eso le podemos dominar a Roca? ¿O no le podemos dominar a Roca? Roca Papus Sí, sí, sí Hermanitos Vamos a ir acá con cuidado papá A recoger materiales Hola ¿Cómo estamos? Lleguito Un salito para ti mi hermanito Gracias por estar acá con nosotros Buenas noches ¿Cómo estamos? Kevin Álvarez Si le gustó el loguito Claro Mi hermanito Me dice que Mi buen cracksazo Eseo en Rodríguez Nos dio un super Megalogo Calidoxo Me gustó mucho Gracias papá Gracias sincero a mi hermanito Por esa hermosa ayuda Mi hermanazo Me gusta que ustedes A uno leen Ese tipo de detallito Lo aprecio tanto Yo tengo una foto Que hace mucho Me habían hecho Mi cracks También me gusta tanto No, pero ahí no Lo bueno es que conseguimos Aquí Si se dan cuenta Que conseguimos o no Si saben que es eso papus O no saben que es eso Listo Tomamos eso por aquí Tomamos eso por aquí Tomamos eso por aquí Y tomamos eso por aquí papus A recoger con toda la potencia 4K papá carbuncito Les hago una pregunta Ustedes si les gusta mucho El tema de Minecraft O es poco de gustos Pienso que digamos Me gustaría crear como serias Obviamente con ustedes Ahí obviamente no serán Las serias más profesionales Pero podemos tratar De hacerlo bien 4K No Eso vamos aquí Porque hay que ser minero Y tener un pico de hierro Ese papá Vamos aquí Tenemos que tomar Varia roquita papus Pienso lo que les digo Traer Buenos chaldianitos Mejor dicho Hacer una casa elegante Papus Una casa 4K Una casa full 4K Full H 60FPs Por 5M De calidad tremenda ¿Sería? No me avisas Para hacer eso De one papus De one Por eso les comento Se llamaría Si les gustaría Vibralant Sería algo Pues esto es un survival Pero Me gusta Vibralant Me llama mucho la atención Mi cracks Listo Vamos aquí Seguimos con Roquita Ahí por ahí Escuchamos gallinas Buenas No sé por qué parte Pero yo escuché gallinas Y no se dieron cuenta Buenas Papu No sé dónde Estén las gallinas Pero me lo había Encontrado Mi cracks Miren Miren Me la escuchen No sé por qué parte Sea Vamos a intentar Irnos por acá Espérame Saltamos bien elegante Listos Y nos direccionamos Por esa parte ¿Ustedes ven la gallina? Vemos Es un cerdito Bueno Vamos a hacer eso Mira Pero mira Usted ¿Por qué hace eso? Con lo bonos Que tenemos Acá de tierra O si no Super F Lo primero ¿Qué hago? Super mal Y se me va Parece como si Hubiera jugado Por primera vez Minecraft Y estamos aquí Y llegamos Y vamos a ir Por la gallinita Uy mire Eso está lleno De cerditos Señores Lo siento mucho Discúlpeme Cracks En algún momento Devolveré Lo que voy a hacer Bueno señores Discúlpeme Discúlpeme Pero Pero tengo Un poco de hambre O ¿Qué hacemos Nos arriesgamos? O será que Encontramos Manzanas ¿Ustedes quieren Que nos volvamos Vegetarianos A qué? O será que Encontramos Manzanas Miren por allá Por allá ¿Qué les gustaría? Papu Exige Es que es un poquito Pesadito Pero si te sirve Uf Sobraísimo Es que hay varias versiones De ese De ese De esos gráficos Familia ¿Qué hacemos? ¿O eres tú O son ellos? Familia Mire Voy a hacerles Un trato Vamos a estar Devolviendo Los cerditos ¿Listos? Los vamos a estar Devolviendo Y les hablo en serio ¿Se miran? Pero ¿Cómo así? Vamos a crear Muchos cerditos Y no les vamos a hacer nada ¿Listos? Les hablo muy en serio Mi cracks Ay ay Se comió Las La espada Venga Miró Las emocionalmente Disculpa Ay no quiero ver eso Corre Corre por tu vida Mejor verte Ay dios Santísimo De purificación No quiero más Mi cracks No quiero más Bueno sigamos Piqueando roquita Porque nos estamos Haciendo un poquito De daño Y ahorita Tenemos que cultivar Otras cosas Familia No sé Tenemos que conseguir Manzanas Tenemos que conseguir Trigo Y venga ¿Por dónde era Que yo iba? Oh my god ¿Por qué parte era? ¿Y ahora cómo Bajamos de acá? Ah ya vi Creo que era por allá ¿No? Si no estoy mal Y estamos por aquí Con permisito Y con monchito Ay mira Una gallineta Una gallineta Bueno yo le digo Gallinita Pollito Como ustedes le quieran decir Y estamos aquí Tenemos que tirar Esa precaución No me acuerdo Por qué parte subimos Ya estamos súper perdidos Yo no me acuerdo Si estamos por esa parte Aunque lo dudo Hola ¿Cómo estamos? Gabriel Díaz Bienvenido Mi hermanito Si la rifó Mi patroncito Ay pero que pero que pero que me dices Muchas pero muchísimas gracias por tu esa cantidad estrellitas Me haré un paro Me haré un paro acá Ay 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 Dios mío Gabriel Díaz donó 110 estrellas Gracias por esa ayuda Eres lo mejor Menor que tres Saludos mi buen vibra ¿Cómo estamos patróncito? El día de hoy Que Dios me lo bendiga Me lo ilumine En cada momento Gracias mi hermanazo Por tu hermosa colaboración Papá Ya sabes que siempre Las buenas vibras La buena actitud Y la gran potencia Con el vibrita Mi hermanazo Me ayudan muchísimo patrón En serio Qué cracksazo Hoy tenemos Para para ir a A cultivar maíz señores No pero sabe que vayamos a dormir primero Porque no tenemos nada Y después si quedamos en la super mega F Y no quiero eso Ey patroncito Se lo agradezco de corazón Se lo agradezco de corazón Mi hermanito Qué hermosos ustedes son En serio Gracias papos Gracias por su hermosa colaboración Mi cracks Quédame que son unos profesionales Unos profesionales Son el mejor Muchas gracias papos Ustedes son los mejores Desde que no invita Al abuelo Al vibralando Dicen por ahí El buen Johan Muy pronto vamos a estar invitando A cada uno de ustedes Aquí a la parte De vibralando ¿Listos? Y vamos a estar creando No sé señores Un grupo de Discord Y de una señores ¿Les parece? No sé cómo sería el tema De meterle mods Para que ustedes también Le podamos Digamos Meter algunas cositas de mods Y pueda ser un poco Más entretenido Hoy juegas DVD No sé todavía Mi hermanito Si juguemos DVD Con las gallinas Voy a hacer lo mismo ¿Listo papos? Pero es que me sirve También artico El tema del pollito Qué pena con ti Mi hermoso pollito hermoso Discúlpame Listo Vamos aquí rapidito No sé si traigamos Otro pico Si tenemos otro pico Y terminamos eso Por acá ¿Listo? Necesitamos varias roquias Para seguir con nuestra Hermosa Casota Y les comento una cosa Lo que les digo Necesitamos hacer una aldea Perfecta O consiguernos Una super mega aldea Y para que pues Podamos evolucionar Un poco más En el tema de Minecraft ¿Listos papos? Ustedes saben Cómo es el funcionamiento Aquí Dice mi PC Cartón Tiene como 93 mods De Minecraft Y corre a 60 FPS Ok Maravilloso Mi hermanito Es que yo la vez pasada Yo cuando jugaba Minecraft Tendía Digamos A colocarle más El tema de De digamos El tema del mapa Yo me acuerdo Que también le coloqué Un día un mod De casarse uno Y que pueda tener Unos hijos Pero no sé Si digamos En un tema así De full servidor Papos Cómo se le podría Entregar Integrar Para que ustedes De pronto No se le genere Ningún tipo De no sé De crash De laggeo O no sé ustedes Dice Ey Están matando Mod del DVD Dicen por ahí Quieren que matemos El mod del DVD Uy Cómo hace que queremos Que matemos El mod del DVD Ja Papos De minecraft Con DVD Dead by the light Loquísimo Les vamos Hay que entrar rapidito Mi cracks Colocamos eso Y nos vamos De igual ¿Listos? Rapidito Con permisito Ustedes a mí me tienen Que cerrar un poco más Del tema Los cultivos Pues me serviría Muchísimo papá Para que pues vayamos Mejorando poco a poco Lo ideal es que Mientras cerremos eso Solamente necesito Cerrar eso Y después ya Conseguimos más cositas Les doy los permisos Para que ustedes puedan Entrar Me colaboran Obviamente que uno Va a tener Digamos Sus cosas personalizadas Y pues vamos A tener ciertas reglas ¿No? Como en cualquier tipo De cosas Como un rol Vamos aquí rapidito Les hago también Una pregunta ¿Hay algún tipo De No sé De acciones Que tú puedas hacer Para que digamos Se coloquen rapidito El tema de la roquia ¿O no? Soy el abuelo Solo que me avise Por whatsapp Dale mi hermanazo ¿Sabes qué pasa? Mi buen abuelito Que ya casi no utilizo Whatsapp Pues lo utilizo Pero no es que sea así Como antes Pero pues de una Mi buen abuelito Ahí están pendientes Cuando ya abremos Cuando ya abramos Lo ideal es que necesitamos Que seamos bien calido No no ney Estamos peleando Y yo Ay no Es que vibra Hizo esto Y estamos Acá Deme un momento Nos vamos Por esa partecita Coloquemos Carboncito Uy pero ¿Dónde les ando? Aquí papá Y coloquemos Que es que hierro Papá Uy es que ahora Se me estoy quedando Sin carne Me estoy arrepintiendo De no haber traído Lo de los cerditos Ey gracias a todos Que están reaccionando Que Dios me los bendiga Ya saben que siempre Las buenas vibras papá Vamos a ver Quien está reaccionando Por acá Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Uy no sé por qué No me aparecen las reacciones Alequeando Gracias porque no me gusta Reacción también papá Ya sabes que siempre Las buenas vibras Mi hermanito Gabriel Díaz También al patróncito Que Dios me lo bendiga ¿Listos? Mira te escribo Para el servidor De Juan papá De Juan mi hermanito Lo que les comento Voy a volver otra vez Al tema del roleplay También del GTA San Andreas Entonces lo ideal Es que pues les haga Contenido variado Para que ustedes De pronto no Se siguen a aburrir Acá les traigo Variaciones ¿Listos? Eso colocamos Yo sé que por el momento Esto lo ven super feo Mi cracks Pero esto ya lo habíamos planeado Entonces lo ideal Es que vayamos Poco a poco avanzando Sé que es un tema Muy grande Pero bueno Ey como estamos Mi hermanito Gracias por seguir Acá a Alejandro Bienvenido a la familia Friends ¿Cómo estás el día de hoy? Papu Ya sabes que siempre La buena vibra La buena actitud Y la gran potencia 4K Dice ¿Por qué no haces una puerta? Eh porque por el momento No veo como adecuado Hacer una puerta No quiero gastar Casi materiales Ya no saqueamos El tema de la roca Papá No sé Yo creo que nos tocó Empezar a A combinar Elementos Es que familia Si lo hubiéramos hecho De madera Hubieras quedado También calidoso ¿No les parece? Pero bueno Nos tocó acá Nos tocó acá Papus Vamos a ver ¿Qué dicen por aquí? Dice El vibra solo sentado Mientras los demás Trabajan Dicen por ahí ¿Cómo así mi hermanito? Tengo que tener la misma versión Y tener el PC Para meterle A tu server Ok Alejandrito Hola Rodolfo ¿Qué tal estás papua? Jogan dice Alegre Lanz Vibrala me gusta mucho Oye dice Vibra Visa Una le entro Y si necesitas Ayuda con el server De One Papu Me gustaría Pero si colocamos Vamos a colocar El tema de que se llame Vibraland O no les gustaría más El tema de Vibraland También tenemos que ir Familia por carnes Ay que ya me arrepentí De no haber traído Con 5 de mara Creo que puedes Ok papá ¿Qué tal lo hacemos? Ey ¿Saben qué? Tengo que ir por el pollo Porque no lo hemos traído Y familia recuerden Que todos los que reaccionan Aparecen en la parte de arriba Coméntenmelo ustedes ¿Hace cuánto No se juega en Minecraft? Yo sé que en Minecraft Es un juego Que pues a muchos No les gusta Pero pues a mí Sinceramente me trae recuerdos Listo Vamos aquí Dejemos cocinando Estas por aquí papá Yo creo que Con medio de eso Podemos sobrevivir Eso Comemos Comemos Y nos vamos De hue Listo papá No si nos toca Hacer una puerta ¿Dónde hacemos la puerta? La puerta la quiero hacer Bien épica Como cuando uno Entra a un castillo ¿Se lo han visto? Es decir Bien grandísima papá Bueno ya ahorita Después Quitamos eso de acá Me gustaría Colocarle también Algo alrededor No sé No sé Que no se lo más Pro Mira una pregunta Tengo que tener un PC Y la misma versión De Minecraft Para entrar a tu servidor ¿Cómo es? Hermanito Yo que sepa Sí mi bro Tenemos que tener La misma versión Yo estoy jugando Con la versión 1.81.1 Es como que la versión Que más me Me ha agradado Por Bueno pues La versión que La mayoría de veces He tenido papá Y estamos Ya que hacemos Más pico Papos También tenemos Que ir por madera Y seguir por comida Porque si estamos Mal de eso A mí nunca me ha gustado Minecraft No lo entiendo Hermanito Es que en Minecraft Se puede hacer De muchas maneras A mí me gusta más Es porque Tú puedes digamos Construir Puedes minar Puedes hacer cositas Obviamente En Minecraft Se le puede meter Muchas cosas Como el tema De mods Lo que te digo Muy pronto Pues ahí ya tenemos Varias ayudas Para el tema Del servidor Y pues abrimos Más como el tema De roles Y pues le podemos Ir integrando Poco a poco Cosas Lo que me gusta Es que uno puede Crear cosas Calidosas Quédame que en Minecraft Pues más El modo online Es también Súper hermoso A mí me gusta mucho El tema Del Minecraft online Ya que Digamos Por ejemplo Ahí es Keywords Es No me acuerdo Pes Vainas Increíbles Por ejemplo El de TNT Lo hace muchísimo Papá Jugar en un Compa Con el TNT 1.18.1 Sí mi hermanito Esa es la versión Que yo tengo Señores Pero pues obviamente Tocaría Modificarla poco a poco ¿No? Hey familia Vamos reaccionando ¿Cómo se llama El mod que utilizas? ¿Te refieres Al mod de Gráficas? ¿O a cuál te refieres Papo? Creo que te refieres Al mod de De gráficas ¿Has jugado Off and Peer? Sí mi hermanito Este es un juego De estrategia ¿No? Es como jugar Tu Warcraft O LOL Creo que sí Mi hermano Lo hacemos aquí Tenemos que ir Familia también Por madera Porque pues lo ideal Es que nuestra casa Empiece a quedar Espectacular ¿No? Es lo ideal Mira te recomiendo Un límite de gente Porque eso Entre más gente Más lag Si es verdad Pero yo por ahí Pensaba que fuéramos Empecemos con 10 usuarios 5 usuarios Pues también toca Buscar a las personas Pero Que sinceramente Primero pues No seamos O bueno pues Yo no soy así Con el tema De gruxeros Porque ustedes saben Que pues eso No va conmigo ¿No? Pues Más como el tema Para que no tenga Yo conflicto Porque cuando tú Creas contenido En ciertas plataformas Pues obviamente Puede suceder eso ¿No? ¿Qué pasó con su foto De perfil? Miró Es que muy pronto Voy a coloquear Una nueva foto Tranquilos Entonces Si estuviéramos De pronto En otro tema De otro lugarcito Transmitiendo Pues sería diferente De pronto la cosa Pero pues Así para que no tengamos Cosas locas Porque saben Que yo he tenido problemas Con mi página Por muchas cositas Les vamos aquí Y lo ideal es que Nuestra página Si quede bien hermosa ¿No? Viene bien calido O sea yo me uno Ok Dani Lo ideal es que Podamos hablar Si no hablamos Pues sería súper feo Lo ideal es que Podamos interactuar Ya sea por medio De Discord Y Hola bienvenido Mi hermanito Jesús ¿Cómo estás el día de hoy Hermanazo? Pero bueno Si lo podemos intentar ¿Listos? Hay también el moderador Sé que es un profesional Para el tema De Minecraft Eso lo he visto mucho Listo Gracias a todos Los que están compartiendo Ahí son Gracias por el termo De reacción Vamos familia Todos Piquiándole A ese botoncito Brian Mi hermanito Gracias por el termo De reacción Hola ¿Cómo estamos? Jesús Iván Gracias mi hermanito Por tu hermosa reacción Papá ¿Listos? ¿Ustedes cuánto creen? Que obviamente No vamos a hacer De unas dos pisos ¿Si me entiende? ¿Cómo llaman los gráficos? Ya te digo Cómo se llaman Papá ¿Listos? Es que todo depende De tu PC Mi bro Pues yo sé Que no es lo más elegante Yo no sé Por qué tapé eso Y también tenemos Que crear espermen El tema El tema de otro Pico 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 Uno No tenemos Para más No Eso creemos Aquí Ahí nos vamos Señores Ya vamos A hacer lo del agua A ver ¿Qué tal nos va Mi cracks? Para que nos queden Bien hermosos Colocamos otra De pico Colocamos Otra de pico Me va a crear Mujo Esta de pico Y quitemos Eso de tierra Bueno Aunque la tierra Nos ha servido Para cuando vayamos A diferentes lugares Les hago una pregunta ¿Ustedes les gusta Mi skin? Pues mi skin Es so a random Pero bueno Papos Fue lo que me encontré Está hermosa Me gusta Me gusta Me gusta Me parece entretenida Me parece hermosa No sé ustedes Pero a mí sí Me gusta Listo Lo ideal es que Esto quede bonito Por el momento Está feo Si me entienden Hola ¿Cómo estamos Alejandro González? Muy pronto Coloco una foto De perfilizos Y parece pa Parece pa La murada ¡Oye! ¿Cómo estamos André Felipe? ¡Ay! ¡Dio mío! ¡Pero te la rifaste! ¡Ey! En serio Muchas gracias Por tus estrellitas ¡Bendiciones! ¡Oh! Ey mi hermanito Patroncito ¡Ay Dios mío! ¡Andrés Felipe Patiño será rico con 99 estrellas! ¡Gracias por esa hermosa ayuda! ¡Ey patrón! ¡Que Dios te bendiga! Mi buen Andrés Felipe Patiño ¡Mi crack! ¡Gracias mi hermanito! ¡Hola! ¡Bienvenido Miguelcito! Y muchas gracias André Felipe Y a Miguelcito Por estar acá Y al Patroncito Andrés Hermanito que Dios se bendiga Que te multiplique Esas hermosas estrellotas Papá Realmente te lo agradezco De corazón Mi hermanazo Te mando un fuerte abrazo Un fuerte abrazo Besote No sé Siempre la buena potencia Cuatro ¿Qué? Eso fue Bueno Vamos a ir aquí a rapidito Vamos a seguir Cogiendo el tema De De Un poquito más De De ¿Qué? De roca Y ya nos veremos A terminar Hoy vamos a hacer Al cien por ciento Así No Vamos poco a poco Porque lo ideal es que No sea nuestra casa Únicamente para siempre No Lo ideal es que lo hagamos bien Ya quiero llegar A los setecientos de treinta y siete ¿Lo dices por Vegeta Setecientos de treinta y siete? Creo que sí Mi hermanito Creo que sí Lo dices por Vegeta Ey Patron Se los agradezco Mi hermanito Gabriel Díaz También se la rifó Mi hermanito Patroncito Y caridoso Y cuatro K cuatro K cuatro André Felipe Papá Gracias Mi hermanito Mira te vamos a fijar Fijemos acá Todos los que vayan donando Papus Fijadito Por hermosos Por calidosos Listo Papá vamos aquí Espérame Y seguimos con eso Listo Dice Tú ves Karmal Hermanito Te comento una cosa A mí Karmal Me trae muchos recuerdos Porque Yo no les niego Señores Yo hizo temas de Minecraft Yo vi a Vegeta Papus Yo era muy Muy pegado En mucho tiempo Al tema de ver videos Pero Pues papu Que volvió Es tener recuerdos Maravillosos Si me entienden Pues porque ellos Se merecen Como donde están Por su experiencia La experiencia muy calidosa Que tienen como Como creadores de contenido Y como streamers Yo admiro a todos Los que hagan contenido También papus No importa Quien seas Pero mi admiración Para ti También porque Sé que es eso Eso no es nada fácil Muchas veces Porque me parece uno Crear todos Lo ideal es que Uno tenga que entretener De la manera más perfecta Que se pueda Eso Nardoxito 372 días Gracias papu Les hago una pregunta Les gustaría Que utilizáramos más El tema de Hacerle como que A los lados Con agua Es como Como si fuéramos Hacer un Un poco El tema de No sé Como un Un Castillo Pero no Obviamente no se va quedando Como un castillo Pero pues poco a poco Se puede ir haciendo ¿No? ¿Saben como es el funcionamiento Mi blogs? Hola Suárez Gracias por tu hermoso Follow Papu Vamos a ver Cuantos días Llegas con nosotros Papu Creo que lo colocaste mal O no sé Porque el bot No te lo lee Ah ok ya 176 días Ojo Mira que más les gustaría Que de pronto Le colocáramos Espérame Les subo un poquito más Al volumen del juego Porque ustedes de pronto No lo escuchan ¿No? Y pues quiero que se escuche Bien todo Ustedes saben como es El funcionamiento Del vibrita Espérame 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 Que no sé Que pasa con la Con la música Eso ya Ahora si papu Tenemos por aquí Abiermelo Caramel ¡Ay! André Felipe Patiño Mi hermanito 500 57 días Con nosotros Papá Gracias mi hermanazo Patrón Ay que buenas vibras Mi hermanazo Les vamos a saquear Con cuidado Precaución Lo bueno es que acá No tenemos nada De zombies Dice En mi cocoro ¿Cómo así papá? Roll de 20 Vamos a jugar Roll de 20 A ver cuántos saqueamos Roll de 20 Vamos a ver Vamos a ver cuántos ¿Cuántos saque Mi hermano? Vamos a ver ¿Quién es el ganador? ¡Ay! Mi buen Emir Me viene siguiendo Desde hoy papá Búsquete Ya me he buscado papá Uy yo saqueé 17 Ducuarita ¿Cuántos saqueó? Ah creo que Ducuarita Colocó mal el comando La buena Quimena es Fabián Vivero mi hermanito Dice por ahí Muchas gracias por Tu hermoso Fallon Bleds Pero papu ¿Cómo estás el día hoy? Feliz noche Gracias a todos los que están reaccionando Vamos a saludar por ahí Hola ¿Cómo usamos Yolanda? Gracias por tu hermosa reacción Ya sabes que siempre La buena vibra Ustedes miran ¿Pero qué está haciendo Viverita papá? Necesitamos joder Mucha roca papu Mucha roca por el momento Dice ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? Servidores con tus servidores Muy pronto patrón Lo que te comento Muy pronto vamos a hacer Con el funcionamiento Los servidores de Vibraland Me gustaría dominarlo Así mi crack Si les gustaría ¿No? Lo hago más porque Me gustaría una unidad Que llame Vibraland Calidosa Les vamos aquí Seguimos picando Me pueden dar ideas Para que podamos Implementar ciertas cosas ¿Cómo estamos? Bled Gracias por tu hermosa reacción Mi hermanito ¿Cómo estamos? Mi buen Norman Dexer Gracias por estar acá Con nosotros papá Les vamos aquí Familia recuerda Que si me compartes Me llorías también Muchísimo papá Juancho Zapata También gracias por tu hermosa reacción Jorge Mayor Gracias papá Por estar acá con nosotros Listo Vamos por esa parte Y no fuimos de one Vamos a ver cuánto tenemos Es que tenemos muy pocos Llegamos al menos cuatro Bloques Cuatro Es sesenta y cuatro Si les parece Hola Julián David Vivero mi hermanito Como dice ¿Cómo voy a poner mal El comando? Si soy el moderador Mi so Pero ¿Por qué no se lo leyó? No entiendo Échale ganas Vivero mi hermanito Gracias por tu hermoso Me encanta papá Julián David Vivero mi hermanazo Y familia Les hago una pregunta ¿Ustedes Han visto de pronto Series relacionadas Con el tema de Minecraft O nunca lo han visto? Díganme por ahí papá Saludos hermano ¿Cómo estás? Muy bien Cosué ¿Tú cómo estás el día de hoy papu? Hola ¿Cómo estamos? Juan Ruiz Vivero papu ¿Qué tal estás mi hermanazo? Gracias a todos los que están reaccionando En serio Qué buena vida papá Los que se reportan por aquí Listo Vamos a ver Ya casi estamos medio terminando papus El tema de esto No sé si estamos cogiendo más roca Sí Tenemos que llevarnos cuatro Y ahorita vamos a ir arreglando eso También tenemos que crear los cofres Porque sí estamos súper mal Es que hay veces que ese bot no responde No me gusta Ok papu ¿Preferías el de antes? No sé por qué no te le de mi hermanito Me estoy viendo el resumen de Karmaland Ok Son muy buenos El tema del Karmaland Eso me gusta mucho Mira y eso Soy Tapatí Ronaldito ¿Te gusta mucho Minecraft papá? Ya no jugué a roleplay Suárez No hemos jugado roleplay Pero les estaba comentando que Vamos a volver con el que te da roleplay ¿Listos? Entonces no se preocupen por eso Y también familia Ustedes si tienen conocimientos De crear skins Y les gustaría que yo utilizar una Que ustedes hagan papus Con mucho gusto lo hago papus ¿Listos? Creo que conseguimos carbón Si no estoy mal ¿Será que conseguimos carbón? No creo Uy está re complicado Todo lo que hemos picado Y no conseguimos carbón Eso sí me preocupa Ustedes saben que algunas veces El tipo de carbón Sí queda súper loquísimo Hola ¿Cómo estamos? Sí Un saludo para ti Rosy ¿Qué tal este es el día de hoy? ¿Qué tal van esas buenas vibras? El resto de tiempo Que no volvían Eso me gusta Que vuelvan Yo veo en el futuro Un server con nosotros Claro papá Es que vamos a hacer un servidor Para cada uno de ustedes Lo ideal de la familia Es que vamos a tener reglas Las reglas van a ser muy sencillas Vamos a coger horarios ¿Les gustaría que de pronto Domináramos horarios? Es que todo depende De lo que yo estudie ¿No? Busca hierro vira Con eso saqueas Y pedra de una Ok papu Da un momento mi hermanito Yo creo que ya no fuimos Con los bloques Espérame que me falta un poquito Porque es que no quiero Seguir acá Sino quiero buscar comida Porque si estamos regular 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 Somos aquí Papá Y también lo que les digo Lo ideal es que Queremos un servidor Para todos Para pues Para gran personitas Por ahí Pues viendo los viejos Tiempos Eso me gusta Los viejos tiempos Son los más bonitos Mi cracks A mi A mi el que te hacen Andreas Me gusta mucho También papus Soy una persona Muy Muy entretenida Con el que te hacen Andreas Venga A ver si acá Encontramos algo Más de que Yo tengo un mod Papus Tengo una modificación Unos gráficos Que colocan la noche Con La noche Con full estrellas 4K Ya se los muestro Papu ¿Listos? ¿Cuántos llevamos Acá? 62 Nos faltan dos Y nos vamos Uno Dos Listo Nos fuimos Terminamos la parte Y vamos a empezar Ustedes me van diciendo Como les gustaría ¿No? Lo ideal es que quede Bien profesional por ahí Por la noche Dice Se mejora el internet Les gustaría Que volamos por la noche Uy mira Aquí hay carbón ¿Eso es carbón? ¿O no? ¿Eso qué es? No sé Qué sea eso Hola Hola Mi hermanito Venga Lo invito a la casa Vamos papá Vale Que usted es mi amigo Ay pero te quemas Vamos ¿Se creen que yo puedo ser un amigo de un sombra? No importa que me Que me quiera morder Pero lo podemos llevar a la casa Uy pero venga ¿Cómo le hacemos sombra? Ven sígueme 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 Estos son unas lianas Creo Ah ok Son lianas Ok 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 Listo papu Vamos a terminar Esa partecita de acá Después van a ver Que va a quedar hermoso Por el momento Se ve muy feo Lo sé Pero poco a poco Vamos cambiando El carbón Tiene la apariencia De los minerales Como hierro Diamante ETC Pero sí mi hermanito Es que ya fuimos por carbón Ronaldo Sino que no encontramos ahí Acá tenemos como No sé Cinco Mira tenemos Diecinueve carbón Vamos a colocarlo acá Espérame Y ya tenemos acá Filete cocinado Cocinemos esto Y ya no tenemos más papus Ya realmente se acabó Se recontracabó por ahí papus Lizamos aquí Tan 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 Vamos a hacernos amigos De un zombie Y le vamos a hacer Un cuarto exclusivo Para él ¿No les parece? Pues vamos a crear Amistades Ustedes saben que Ellos simplemente Son zombies Pero Tienen sentimientos ¿No les parece? El hambre dice Vea fea Casa Todo mejor que la mía Mi casa está muy fea Señores A mí realmente Me parece que mi casita No les está buceando De pronto Pero es que ustedes No me entienden Mi mente Después va a estallar Acá papá elegante Lo ideal es que lo tenemos Que hacer súper altote Ya se han dado cuenta Un zombie sí Yo creo que un zombie Tiene Tiene corazón Sentimientos ahí Extrañaba a mi papá Y mi ex novio Que es David Ay El docuareta Thank you Docuareta pegó duro El davicito Lo que Que el Utilice el bloque Y carbón Sale más rentable Es decir Ronaldo Que solamente me traiga el bloque Pero como es eso Como es eso mi hermanito Todos se ríen Porque sé que un zombie No tiene corazón No No tiene cerebro Corazón sí tiene Que yo sepa Que yo sepa Súper random Súper 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 random A ver 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 Madre mía Es que Familia Si fuéramos Muchos En estos momentos Ustedes me estuvieran Ayudando acá en mi casa Ustedes les dejo Que salen su creatividad En mi casa Bueno Como pueden Sallar la creatividad En mi casa Me los conozco Papá Me los Re Contra Conozco por ahí Sé como pueden ser Sus pensamientos ¿No se acuerda? Dice Para cuando David Ducara Fue un menudo Claro Yo se lo recuerdo Muy bien Se lo recuerdo Eran viejos tiempos Si te acuerdas Rosy Rosy ha sido Una oportunidad Que lleva mucho tiempo Con nosotros Y también ha sido Miquia Dice Ah Dice Ojalá Ese bien Oli Oli Dice Mira pero si Haz un servidor Toca empezar desde cero Si yo se mi hermanito Lo se pero Vibraland Seguirá acá La experiencia Hasta que tenga mi casa Y mi aldea hermosa No me voy feliz Obviamente vamos a seguir Creando nuevas cosas Listo Tan 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 Quedamos súper bien Quedamos súper bien Acá Dura más Un carbón normal En el horno Ok papu Y te hago una pregunta ¿Y cómo hago para sacar Simplemente el bloque Del carbón? No sé cómo hacerlo Mi bro Si me entiendes Vamos a dormir acá Jerónimo Ey que Solo Dead by the light Ey vamos Familia Veinte reacciones Y llegamos a las cien Papus Veinte más Y llegamos a las cien Ustedes creen que Que saqueando fea Obviamente familia Es que les comento Les voy a hacer Una breve explicación Mi casa Mi casa papá No solamente va a ser Ese pedazo Es decir Vamos a tener cuartos Por acá Tú 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 Es como Como si hiciéramos Un castillo Obviamente por el momento No es igual Pues no sé Es decir yo Pues esto es lo que Me están explicando Que tengo que sacar El bloque Y carbón Ante el agua Y el calzón Dice también Porque Y cambiadas Por otras Y por mi mamá Ah pero es verdad Eran viejos tiempos Solo fueron tiempos Viejos tiempos Tiempos curiosos Tiempos bonitos Son buenos recuerdos Y lo bueno es que Rosy lleva acá Muchísimo tiempo Ya hace una craxaza Eso sí Pa' qué papus Una pro Una profesional Hacemos acá Unas pequeñas Escaleritas Como para llegar así ¿Listos? Pues no sé Que no es lo más elegante Pero ahorita lo quitamos Entonces familia No sé Cuánto hacerlo por alto Ustedes me pueden decir ¿Cuál les gustaría Papus? Permítame un momento Que voy a tomar algo Aquí ya ¿Listos? Ahí Tomemos un tinto Y seamos amigos Y seamos amigos Café Águila Roca Eso es una publicidad Colombiana Muy vieja Y se pasará Como la casa de GTA ¿Qué hacías? Ush Ay sí familia Yo estaba haciendo Grandefotos en Andreas En Minecraft Yo por ahí tengo La partidita Estamos haciendo La casa del Big Smoke El Big Smoke No si no la casa del CJ Yo quería construir Que te vas a dar atrás Pero yo dije No familia Solo no puedo Solo me queda imposible Me gastaría mucho tiempo ¿Te acuerdas que hubiera Decía que él era mi padrastro? Ah sí Serán viejos cienpos Ja 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 Ah bueno cuando Eso fue hace ¿Cuánto? Como un año ¿No? Rosy nos Rosy ¿Tú cuánto nos llevas siguiendo? ¿Puedes colocar el follow? A ver ¿Qué tal? Lleva mucho tiempo Aproximadamente dos años Llevas dos años Dos años aquí Eso es verdad Bueno Llevas como un año y algo Un año y medio Porque el que sí lleva dos años Es tu cuarita La vez pasada No hicieron el aniversario del Vibra Y eso realmente me colocó muy triste Bueno Hagamos otro Otro ¿Terminamos este bloque? No Terminamos estos de 64 Y ya empezamos a hacer los otros ¿Listos mi cracks? Ah pero espérame Nos comemos eso Porque si estamos malísimos A ver ¿Qué tal nos va por acá? Listo papá Y lo colocamos aquí Rapidito ¿Listos? Agachamos por aquí ¿Tan? Lo colocamos Lo colocamos Tu 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 Bueno va quedando hermoso Me gustaría que digamos Tengamos aldeanos Y ligantes Sería bien cariñoso ¿No? Tener aldeanos ¿Cuál creen que la manera De ir más rápido Haciendo ese Esa labor Andrés Ortega Bienvenido a la familia Hola Andrés Viveros a la familia ¿Papú? Papá Facebook me quitó Mis días Uy 66 días ¿Por qué me llevas siguiendo? Eso es lo que tú Me llevas siguiendo 66 días Tu 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 No papá Eso 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 me sabe De miedo Familia Saqueando como muy alto ¿No? ¿No cree? Mire nos toca quitar Eso de acá Y nos toca quitar Eso de acá Saqueando Re loquísimo Obviamente Ese piso Lo vamos a quitar Estoy ya saqueando Muy alto En creativo Hicen por ahí Pero mira En este Facebook Y espera y verás Dale ¿En cuál Facebook? Pues papu Les comenté una cosa Voy a hacer muchos Ventanales ¿Si me entiende? Espérame ¿Cuántos hay acá? Uno Uy es que no sé Cómo contarlos Bueno ya miramos Cómo nos va quedando Bueno obviamente Discúlpeme Saqueando feo Aquí va a ser Como el cuarto del zombie ¿Les parece? Hermanito mira Tienes que escribir Lo que te Lo que escribió Rosy Ahí te sale papu Uy tenemos dos entradas Me va pues Bueno familia Les comento una cosa La entrada La hacemos Hacia allá Uy 191 días Uf En esta si llevas Hartísimo tiempo Wow wow Papus ¿Quieren que esa sea La entrada? Thank you Es que lo ideal Es que les comente Una cosa Yo quiero que eso Tenga un puente Una entrada con puente Así es simple cracks Así me gustaría Y arriba Le podemos colocar Una casa del árbol Después Y la casa del árbol Se teletransporta Por allá Rosy baila muy bien Ella le gusta mucho El arte del baile Entonces si la hacemos Por ahí Uy 546 días Uy Juan David Papu Llevas mucho Mira te molesta Si te pido Por favor Así de carrera Claro Comenta mi hermanito Bleds ¿Qué quieres hacer? Hola David Santos David González Mi hermanito Patroncito Me hubiera dado papá Vamos a ver cuánto lleva El patroncito En el segundo Facebook Gracias por ahí Mi patrón André Felipe Espérame 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 Vamos a ver cuánto lleva Mi hermanito André Felipe Papá Patroncito Te toca ir pegado más Eso Uy 557 días Madre mía Patrón Se lleva mucho conmigo Bueno Vamos a hacer una cosa Mi cracks Vamos a empezar A quitar El tema del paso Por esas partes Venga ¿Cómo hago para que sea más rápido El paso Quitando Con ese es el más rápido Con ese es el más rápido ¿Verdad? Creo que sí Si no estoy mal Creo que sí Ah Espérame ¿Hago una cosa? No me demoro Voy a hacer acá Les voy a hacer una encuesta pequeña Les gusta Minicraft Vamos a ver si sí No Listo papos Y acá Vamos a ver si Si la encuesta Les gusta Espérame que no salió la encuesta Activar encuesta Y respóndame A ver Si les gusta Minecraft ¿Listos? Soy un seguidor Muchas gracias Juan David Papá Llevas mucho con nosotros Mi hermanazo Muchísimo tiempo Wow 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 Y se debe encantar la pala Y cuando encante la pala Que mi hermanito Me van a hacer más rápido Las cosas Y Y O se pueden hacer más cositas Mi Mi buen Ronald Es decir Solamente hace el proceso de rápido No le puedo pegar a un zombie con eso Y Queda loquísimo O ¿Cómo es el funcionamiento? Dale Me dices Me gusta mucho verte bailar Dice No Soy un teza para el baile Mano No No lo aviso Uy Pero elegante El arte El baile es Maravilloso Yo admiro mucho A las personas que se dedican al arte De De cualquier cosa Porque cualquier Cosita puede ser arte Pero con Encantar Me tocaría Crear una Esa de libros ¿No? Primero Pero es que yo creo que Encantar una pala No nos serviría Y más que eso Tengo que coger experiencia ¿Y cómo va a ser una gran experiencia? Es loquísimo ¿No? Loquísimo Depende de los encantamientos Ah ok Mi hermanito Es que hay muchos encantamientos En Minecraft ¿Ya encontraste hierro? Sí Creo que sí tengo hierro No creo que tenga hierro No papus Es que la vez pasada Familia Yo tenía varios tipos De Habíamos encontrado Hace diamantes Y lastimosamente Pues ¿En qué pasó? Nos caímos En el más allá Y perdimos Todas nuestras cosas Entonces por eso Estoy más serio Acá ¿Sí me entienden? Vamos familia Todos reaccionando Y lo ideal Es que acá Empecemos a colocar ¿De cuánto dejamos Para el agua? O sea que lo dejamos Un cuadro gigante Es decir Tú 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 Lo dejamos de tres O lo dejamos de dos ¿Cómo quieren que lo dejemos? Mire Eso sería de dos Y eso sería de tres Y eso sería de cuatro Lo dejamos de dos De tres o de cuatro ¿Cuál les llama un poco más la atención? Muestre Dice Super F ¿Qué versión es? Hermanitos Subo ando con la 1.81 1.18.1 Yo quisco 81 Entonces ¿Qué mi cracks? Nos vamos con Con tres o con cuatro ¿Cuál les gustaría más? Con tres También queda Melo caramelo ¿No? ¿Se puede De cualquier manera Les gusta más de tres O de cuatro? Necesito que me colaboren Diciéndome Si la hago Si la hago de tres Acá me queda precisa Mira, una Dos, tres Y no me toca talar ningún árbol Echamos la de tres A ver qué tal nos va Eso, colocamos aquí Colocamos aquí Colocamos aquí Colocamos aquí Y aquí también, papá Uy, no Eso ya Me pasé de tres Una Dos Tres Y esto lo tapamos Espérate Una Dos Tres Sí Y estamos con la pala rápido Porque si la estamos Embarrando Se hicieron cuenta Familia Yo quis que Casi me vi para seis Ay, Ronaldo Es un gran amigo Pobre pala, papá No, tranquilos Que eso va a quedar A que hermoso ¿Qué necesitamos Para crear El balde? ¿Alguien me puede avisar? También tenemos que crear Otra pala Ay, familia ¿Y qué necesitamos Para la palita? Venga, a ver Nos vamos aquí Y Por aquí Pala, pala, pala ¿Cuántas podemos hacer? Uy, podemos hacer varias Listo Llevámonos estas Y nos vamos Ah, tenemos que ir Por más carne, papos Pero esperemos Hacemos eso Y vamos por más carnes Bienvenido a la familia Raúl, primero La familia Friends ¿Listos? Acá estamos Que ando de tres De tres Eso toca cerrarlo De esa manera O si no Super Mega F Ay, ya está anocheciendo Mire Ay, Dios mío Ay, Dios mío ¿Listos? 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 Lo ideal es Medio cerrar eso ¿No? Acá también lo tenemos Que llegar de tres Entonces Uno Dos Tres Después ustedes me dirán Si quieren que lo expandamos O más Eso va a dependir de ustedes Hola, ¿cómo estamos? Mi hermanito Vamos a ver ¿Quién está reaccionando Por acá? Hola, Daniel ¿Qué tal estás El día de hoy, mi hermanito? Daniel Rodríguez También Gracias por tu hermoso Reacción, papu Las buenas buenas Para ti, mi hermanito Gracias por tu hermoso Apoyo Espérame, espérame Daniel Rodríguez También, papu Gracias por eso Hay que abírmelo Caramelo Por tu hermosa reacción También, papus Full concentración ¿Qué? Dice ¿Qué es eso De fuera negro por dentro? ¿Cómo así, mi hermanito? ¿Me haces esa pregunta a mí? No, no Se cuide a dormir, papus Ya cuando tengamos No sé Armadura al 100, papá Es que no tenemos Nada de armadura Iniciamos igual La aventura maravillosa Es a dormir A dormir por ahí, papá A dormir ¿Cómo usamos Naren? Gracias por estar por aquí Ay, muchas gracias Rosy Tú sabes que siempre Las buenas vibras, ¿no? La buena actitud La gran potencia 4K Full H 600FPS Por 5M De calidad tremenda, papus De calidad tremenda Si metemos eso Les hago una pregunta Para el tema de girasoles Y para la decoración ¿Cómo va a ser? ¿Se les gustaría Que fuera con girasoles? ¿O que no fuera con girasoles? Pero es que Va a pasar algo random Porque si yo quiero Que eso tenga Como que acá Más cuarto Entonces, ¿para qué estoy Colocando acá agua, no? Mira, un favor ¿Será que podías Intentar meterte Un multijugador Le hacen Añadir un servidor Y pones esos servidores? Mírala Uy, espérame A ver si sirve Uy, hermanito Espérame 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 Hago una cosa A mi cracks Uy, si se puede Entrar mis respetos Pero te hago una pregunta Mi bro Ole, ole Oh, my god Miren eso Hola, mi bro ¿Cómo estás, mi crack? No, pero no me pegué Oh, manito Ya que eran el servidor ¿Para qué me da eso? Nunca voy a terminar Si lo sabía Papu, ¿se le puede Cambiar el nombre? Oh, my god Pero espérame Venga, mi hermanito Venga, venga, papu Te voy a hacer una pregunta Te voy a hacer una pregunta Mi bro ¿Tú puedes meter MOT Aquí? ¿Bletcito? Si le puedes meter MOT De una Oh, my god ¿Con el pico Si vamos a terminar De cortar eso? Uy, pero ¿cuánto Nos demoramos? Mi hermanito Te hago una pregunta También ¿Puedes cambiarle El nombre? ¿Al servidor? Porque es que Familia les comentó Una cosa Es decir Cuando yo le digo Que le coloque MOT Es más Con el tema De Es decir ¿Tú pudieras Cambiar el nombre Del servidor A que llame Vibraland? Uy, espérame Que se ature eso Te metes También me lo puedes Digo También me lo puedes ¿What? Esos comentarios Re random ¿Cómo? Hermanito Julián Es que estamos Cuadrando Si a que familia Empezamos A crear Vibraland Hermanito Eso es De T-Launcher Mi buen Julián Guzmán Papu ¿Y yo puedo Ser MOT Del servidor? Es decir ¿Tú y yo Podemos ser MOT? Mire familia Ya tenemos Vibraland Claro Espérame Espérame Voy a hacer una cosa ¿Cómo hago para Porque mira Acá está servidor De eso Me vino al servidor De Jorge Es loquísimo Papu Será que puedes Colocar de De día Que está Oscuriciendo Todo y me da miedo Es que es MOT No te preocupes Espérame Intento Porque Dice Ah eso lo puedes Modificar tú Ah yo lo puedo Modificar Espérame Editar Ah mira 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 ¿O cómo hago Para yo crear Uno? Porque si quieres Yo lo Yo lo creo Y yo intento Colocarle Mods Espérame A ver si Mi hermanito Espérame Terminamos Lo de allí Y ya venimos Aguara acá Viralan Yo lo tengo Viralan Bueno si se puede Yo he creado Un servidor Con varios Plugins De administradores Entonces ¿Qué hacemos Mi cracks? ¿Hacemos Que Viralan Sea Allá? ¿Le damos El inicio A Viralan Desde estos Momentos? ¿O qué quieren Papux? Llega al chat Para contarte Algo Oye Van a hablar De las viejas De las viejas Amistades Rosy ¿Cómo has estado Tu mamá? ¿Cómo has estado Tú? Bien ¿Cómo has estado Mi hermanito Julián? Yo quiero ser Admin Familia Lo haremos Desde este momento Viralan Viralan Tarde los Viralan Pues papu Es que no sé Si tarde Se pueda crear Viralan Pues no todos los días Puedo hacer Viralan Tarde Pero Si lo puedo Intentar Hacer Lo vamos a intentar Hacer papu Pero lo ideal Es que entren Varios Que tengamos Una gran Mecora ¿Qué les parece Viralan Entonces le damos Desde este momento Paso a Viralan O no Les parece Vamos a tratar De jugar Casi todos los días Viralan Hoy coronamos Viralan Hermanito Yo estoy jugando Desde la versión 1.18.1 Desde una página Tú puedes colocar Nombre IP ¿Qué hago Familia? Dejamos La IP De mi hermanito Bled O creo yo O hermanito Mi hermanito Bled ¿Te parece Si Me das Como el tema De El tema ¿De qué papu? El tema De la página Donde lo creas ¿Y de una? ¿Qué te parece Oigamos El de mi hermanazo Ustedes Escoge No me terminamos Por eso aparte Si cuente conmigo Dale mi buen culiancito Ya tenemos A mi hermanito André Felipe También Pero les comento Una cosa ¿Ustedes son capaces De hablar Por micrófono? ¿O no? ¿Listos? 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 ¿Acá papá? Bueno pues Vamos creando Poco a poco ¿No? Lo ideal es que Eso lo rodee de agua Y después podemos Hacer algo acá Que sea como Que pase acá Un puentecito Y acá una casita Y así Poco a poco ¿No? Pues yo sí Pero en la tarde Ok Me parece perfecto El ideal es que Los que puedan Si usted no puede No se preocupe Mi cracks Uno Uno Dos Tres Y desde acá Empezamos a tapar ¿Listos? 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 Se puede por el chat Del juego ¿No? Pero es que lo ideal Mi hermanito Es que llevemos El tema De un rol Ah, les hago una pregunta ¿Es muy difícil Colocar en un servidor El tema De chat De voz? Para que digamos Pues cuando estemos ahí Pues de pronto Ustedes puedan hablar No sé Hacer cositas Variadas Eso Vamos aquí Colocamos esa parte Buenísima papá Y seguimos The One Eso The One Papu O echemos yo Un servidor ¿Les parece? Echemos un servidor De Vayan buscando Un servidor De Minecraft Me registro Y iniciamos The One ¿Listos? Pero uno Que tenga Por favor Los juegos Del hambre Y otro Que tenga Mi cracks El tema De Si me ayuda ¿No? Uy Pero esperen Que acá Si toca hacer eso Juegos del hambre Y uno que tenga Como lo de TNT ¿Les parece Si jugamos Todos en un servidor? Pues Vibraland Todavía no lo abramos Lo abrimos Y vengan Todos los que quieran Jugar Y de pronto Vibraland Por favor Escríbanme al interno Vamos a ver Que tal nos va Con esa gran aventura ¿Listos? Voy a ver Si puedo invitar De pronto Amigos streamers Bueno Aunque no tengo Amigos streamers Bueno Si tengo amigos streamers Pero ellos no juegan Minecraft Thank you Vibraland Es mi amigo Y él no es streamer Pero él le gusta Minecraft También Listos ¿No les gustaría Que jugáramos Un servidor? ¿Todos? No Lo ideal es que Si jugáramos Un servidor Eh Un servidor Que tenga No sé Esqui Esquiwards Tenga cosas online Dale Me voy en press también Lo ideal es que Todos solemos También Obviamente Si me permiten Poco Colocamos unas reglas ¿Les parece? Para que no Todos nos mariemos Colocamos aquí Tan 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 ¿Cuánto ¿Cuánto es de De para subir? Ah sí Mira acá Colocamos otra Así sería el piso Así medio sería ¿No? Pero creo que Fabio No está haciendo directo Mi hermanito Y a él como que No le gusta Minecraft Yo siento que A Fabio Nunca le Llamó mucho La atención Siempre he sentido Que de pronto No ha sido De pronto De agrado yo En algún momento El problema Es re calidoso Para que eso sí Pero más De pronto Yo incomodarlo No sé No sé Eso sí Lo sentí En algún momento De pronto Me estoy equivocando No estoy juzgándole Nada Solamente estoy diciendo eso Claro tú puedes Como administrar Tú mismo puedes Echar a quien quieras Ok dale mi hermanito Dewan Pero yo quiero Yo quiero algo Que se pueda colocar Chat de box En el En el Minecraft ¿Listos? Uy ¿Saben qué? Ya no tenemos Vamos a irnos rapidito Mi cracks En estos momentos Por el tema de Comida Necesitamos conseguir Oye hermanito Mira lo que encontramos ¿Qué pena contigo? Mi oveja Al menos nos sirve la lana Ven, ven, ven Qué pena contigo Discúlpame De corazón Discúlpame ¿Será que aquí sigue Digamos que uno Le pica al árbol Y caen manzanas? ¿O no? ¿Alguien me puede Confirmar por favor? Si me hacen el fan ¿Oye buenas Buenas ¿Cómo estás el día? Oye papo Con Minecraft Hace rato Mi hermanito Antes también Vamos a jugar Valorant ¿Qué tía San Andrea Roleplay Valorant? Me toca establecer Muy bien los horarios Espérame Espérame Es que acá no consigo Sí, mira Pero mira Sé cómo utilizar La espada para eso Ah, mira Ya encontré Muchos de acá animales Ah, qué embarrada Papá Gracias a todos Los que están reaccionando Acusa mucho Qué pena Qué pena Qué pena Qué pena Discúlpame Vaca Discúlpame Después produzco más Te pido Disculpas Discúlpame Es que las vacas De Minecraft Son las más hermosas ¿No les parecen? Discúlpame Cariño Uy, miren, 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 miren Hola Hola Qué pena Hola Discúlpame De corazón Discúlpame Ey, familia Temos que comprar Tijeras A ver qué tal Nos va por ahí Sería buen Un mod de Mazamurras Para el mejor survival Ah De manera Un mod de Mazamurras Sería 100% Colombiano Alguien En otro país Sabe qué es La mazamurra O no sabe Qué es la mazamurra Creo que saben Qué son las mazamurras ¿No? De pronto Les vamos Por aquí Papá Vamos rapidito Y vamos a cocinar Toda la carne Que encontremos aquí Les hago una pregunta También para que nos sirve El tema de El tema de los cueros Sé que el cuero Tiene que pasar Por un proceso De secado ¿No? El Max Ayala Salito para ti, papu Ahí sí puede pasar, papu Espérame Yo quito ahí Hágale, hágale Espérame Espérame Te voy Tómalo Ya se irá a dormir Papu Usted que ya se despierta Mañana Me despierta A las 6 Aquí me toca irme Temprano Todavía en descanse La buena La buena ¿Qué le hacen Los hombres? Si es temprano Hacemos una hora De Back the light Ah no, sí Todas temprano Aguamos un ratico DVD ¿Lizos? ¿O quieren que Vemos gente A San Andreas? Y se volteamos Por aquí, papu Hey, ¿dónde estaba nuestra casa? Ya la vimos Y bueno, ustedes coméntenme ¿Cómo es el tema de las manzanas? Dice, ¿cuál es mazamorras? Más Ah Yo pensé que mazamorras Disculpame ¿Cuál es el servidor que te entró? Hermanito, es que yo quiero jugar un servidor Alguien puede buscar por Por San Google El servidor para la versión 1.18.1 Que tengas keywords Y que tenga Variaciones Por ahí Vierme las caramelas Estamos por aquí Rapid Acá papá Y dejamos Cocinando Estos feretes Por aquí Acá tenemos más Ah no, pero estos Ahora no podemos Listos Y nos comemos Ese pollito También tenemos que ir Por más carbón Bueno, poco a poco Vamos haciendo las cosas Ah, todavía no tienen mods Ok Pero mi hermanito Bled Es que hay servidores Que ya están creados Con ciertas cosas Es que yo quiero jugar Con ustedes El Rooms O podemos jugar uno Que sea de pintar Si han visto ese Que tú tienes que crear Algunas cosas No sé Que un Mario Una estrella Bob Esponja Algo así Les vamos a mirar Por aquí Familia Les comento una cosa Mi cracks ¿Cómo puedo? ¿Alguien me puede decir Cómo puedo? Ah, espérame Les muestro una cosita Les voy a mostrar una cosa Espérame Opciones Shaders Espérame No, espérame Que estoy mirando Acá un shader ¿Lisos? Entra a ese Listo, papo Ya voy a entrar a ese Dame un tequil Vamos a usar ¿Cómo se ve de noche? Pero a ver Si ese no sirve Ah, ya se me olvidó ¿Cuál era el que yo tenía? Creo que era el CUDA Uy, no Uy Disculpe Disculpe Va a ser Hora Espérame Espérame Shaders Creo que tiramos El CUDA No Después les muestro El otro Es que tengo unos Shaders Mi bros Que cambian Muchas cosas Muchísimo Mi bros Hola ¿Cómo estamos? Juan Pablo Montoya Bienvenido Patrón Muy bien ¿Y tú mi hermanito? Mano ¿Cómo siguió con la cirugía Que te hiciste en el rostro? Ya bien, papu Ya Ya me pasó eso Lo de los quistes Mire cómo se mueve solo Shaders Eso es lo que nosotros Tuviéramos Obviamente no es lo mismo ¿No? Pero eso es lo que nosotros Como seres humanos Tuviéramos que haber visto En algún momento Eso mi cracks Eso se los presento Eso mi bros Pero lastimosamente no La contaminación es muy loca Bueno, volvamos al shader normal Shader Y le colocamos ese acá Si se dan cuenta mi cracks Cómo Cómo nosotros Como seres humanos Hemos Tenido de pronto En algún momento No sé Inconvenientes Cosas A ver a pico shaders Ya no encuentro El que tenía Creo que era ese acá Hermanito Es que las deseas fugaces Sí existen Mi hermanazo Pues que yo que sepa Sí existen ¿No? Y ahora no encuentro Mis shaders No sé cuál era Papus Perdí mi shader Wow Así sí hago uso de jugar Así también me hago uso A mí de jugar Es que el minecraft El minecraft en sí Es un excelente juego ¿No? Dígame si no Espérame que ya estoy acá Arreglando eso El minecraft Sinceramente a mí Me llama mucho la atención ¿Por qué me llama la atención? Porque Siento que Que logra captar De una manera exclusiva Ya no Ya no me aparece mi shader Perdí el shader Por cambiarlo Espérame Espérame un momento Yo lo estoy arreglando Aquí Papá ¿Qué hice? ¿Dónde está mi shader? ¿Cuál era el shader Con el que estaba jugando? Ah creo que era ese Sí es ese Mira Amomil Amomil Me pasó algo muy malo Con unos amigos Uy ¿Qué te pasó mi hermanito? ¿Qué te sucedió mi bro? La experiencia nos quedó a los tres Coméntame ¿Qué sucedió papá? Dice Hoy apenas se ven las estrellas En el cielo Uy Es que las estrellas Son hermosas Ey Fue una cola El servidor que me habían dado Espérame Busco por aquí en internet Espérame Le envío Feliz noche a alguien Y ya Les hago una pregunta ¿Cómo les gusta Y de pronto Ustedes El tema de Del traje que tengo ¿O no? ¿Cómo les parece? A mí realmente me parece Bonito Ay 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 Oh my god Espérame 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 Dime un momento Mi cracks Entonces ¿Vas a venir Más semprano? Ya Deme un momento Mi cracks Es que me estaban avisando De algo papux Listo 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 Espérame Espérame Le damos aquí a F5 Madre mía Mire Todo lo que me gaste Y lo que hace el keeper En un momento Por eso es que quiero Colocar de pronto Algo que no le generé daño Estamos Dos amigos Y estamos mirando Una Un avión como se escondía Detrás de una montaña Y eso Ush Papá ¿Estrella? Ah Pasó la estrella Uy Yo pensé que se había estrellado ¿Yo qué? Pero pesadísimo Papu Pesadísimo Si hubiera pasado eso ¿No? Pero qué bonito Mi crack Maravilloso Sinceramente Yo también creo que Las estrellas fugazes Son buenísimas Papu ¿Pero eso qué es? Julián ¿Pero qué es eso? Hermanito Es que Necesito Es uno que Que solamente Sea la IP Y pueda entrar No Yo pensé que se había estrellado El helicóptero El avión Y yo como ¿Qué? Hola ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Papu Yo si me estabas usando Dije Madre mía ¿Qué sucedió ahí? ¿Por qué pasa eso? Loquísimo ¿no? Loquísimo eso Estamos aquí Robinson Reyes Bienvenido a la familia alegre Hola Robinson Reyes ¿Vivinero Papu? ¿Cómo estás el día de hoy? Yo creo que ya quedo bien Me lo caramelo Y ahora ¿Saben qué? Tenemos que conseguir El tema de los baldes ¿Saben cómo se hace un balde? Así es la IP De mi hermanito Ahí llego a las 6 de la mañana Es que le estaba diciendo A ella que se venía Más temprano Hermanito Le hace falta un punto En lectura Pero bien Papu Discúlpeme ¿no? Hola soy nuevo Como siempre ¿Cómo estamos? Gilberto Guerrero Un saludito para ti Papu Mira te saludo Con mi hermosa skin Hola hermanito Hola 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 Eso papu Bienvenido aquí A la familia de Friends La familia más parche Era más decente Más caliduxa De este mundo mundial Eso papu Que discúlpeme Daniel por leer Malísimo ahí Hierro Me falta hierro No me faltan varias cosas Me faltan muchas cosas Papu Vamos a buscar Un poquito de hierro Ah espérame Que aquí habíamos Sequeado El tema de Carne ¿no? Lo menos que tenemos Dos entradotas Vamos a ver Que teníamos aquí Los fileticos Nos lo comemos Papu Y nos vamos a ir Por hierro Lo menos que tenemos Más picos Y tenemos otro pico ¿Ustedes creen Que en alguna capa Encontramos De pronto El hierro O no? Un triángulo En la mesa de trabajo Con lingote de hierro Y eso ¿Y eso para qué sirve Mi hermanazo? Al revés El triángulo Eso si me da miedo Mira dice Yo si Yo si pude entrar Al servidor Ja 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 ¿A cuál servidor Mi hermanito? ¿Al de mi hermanazo? ¿Qué te parece Si me lo pasas? ¿Otra vez? Qué pena contigo Les hago una pregunta ¿Con eso podemos saquear Hierro? Es que no me acuerdo Del hierro ¿Qué hicimos las? No nos tocó Subir con tierra Uy si Iba a puntirme Para más allá ¿Qué les estaba diciendo? Hacemos antorchas Hacemos más picos Y llevamos más comida Y nos metemos A esa minita A ver qué tramos va ¿Listos? Listo entonces Antorchas Tenemos que ir Por madera Papos Yo sé que De pronto con esa No se tala Los árboles Pero bueno Al que pasó Mi hermanito Mano Dice ¿Pueden anclar Las coordenadas De su casa En los comentarios Para irse a explorar Y luego Uy ¿Cómo son papos? ¿Alguien me puede ayudar? ¿Cómo es eso? Al que pasó El men ¿Cómo así? Ah ok ¿Me puedes dar otra vez? Ey El nombre Ok Dame un momento Ver conversación Y entramos A ese servidor De mi momento Multicugador Añadir servidor Ok Si 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 Ey Ya entramos a jugar En ese Espérame Termino esto Y ya nos vamos ¿Listos? Mano Giovanni Uy papo 20 20 Buenísimo Mi patrón Es que el hermanito Es un pro Un pro de pro Un 4K Dale mi buen culián Ya lo agregué Mi hermanito Bueno entonces Espérame Vamos a ir Rapidito Por antorchas Vamos un ratito Por antorchitas Y Nos vamos A explorar Esa mina Creo que las coordenadas Se abren Con que tecla Con F2 Con F4 Con cuáles Bueno colocamos Eso por aquí Saltamos aquí Acá tenemos una Acá tenemos otra Pero no Dejemos esas ahí Y hacemos por aquí Espérame Por antorcha Rápido Hacer no 4 Nos va a ir por madera También Nos va a ir por madera Papos Y creamos Más De Se me olvidó El nombre Eso Más de Pico de piedra Porque también Nos va a servir ¿No? Pudiste Si mi hermanito Si pude Papo La sim Somente estoy acabando Es con Mire Se ve que ya está Cogiendo medio forma Al menos ya se ve Coordinadito Algo es algo No Peor es nada Tras de que Una estrellas Y suscribe Y gana el 2020 En su día de suerte No es un profesional Yo soy pronto Hasta en los juegos Ja Ese hermanito Uno lo vaguea ¿Cierto Jovancito? Patrón lleva mucho Con nosotros Gracias a mi hermanito Es un Un apoyo increíble Papá ¡Ay monzonos! ¡Ay! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que tenemos Manzanitas Pero solamente una ¡Ay mira! ¡Ay mira! Ahorita tenemos El día de la suerte Papá Espérame Que sacamos De aquí a eso Samos de suerte Manitos Pero simplemente Nos lanzó Solamente una Hay otro pico Con el que sacas Más rápido Las hojas Eh Pero con la pala ¿Se puede? ¿O me equivoco? Es que yo no es Otro nivel Papá Mi hermanito Lleva mucho tiempo Con nosotros Y el pro es Un crack conmigo Siempre hace un crack Todo Siempre compra La suscripción Del vibrita ¿O me equivoco? ¿Cuál hacemos? ¿Cuándo jugamos cut? Papu ¿Vamos a ir Cuando traemos cut? Terminemos Con la pala Esto ¿Cuántos ¿Cuánto necesitamos De palos Para ¿Cuántos picos Hacemos? ¿Hacemos unos 5 ¿O qué? Listo Espérame Saquemos Eso Eso Uy Las semillas de trigo Si no sirve Y le seguimos dando acá El pico de marea Es más rápido ¿No? Ah Con tijeras Ah Ok Papu Gracias por tu buena sugerencia Ah Primero dormimos También tenemos que ir Por más comida Porque no creo Que nos vaya a alcanzar eso ¿Vas a jugar En el servidor? Sí Andrés Voy a jugar en el servidor Papu Ahorita nos vamos a jugar En el servidor Un ratico Unos mil ¿Cómo hace que unos mil Papu? ¿Cómo hace que unos mil? ¿Cómo hace que unos mil? Espérame Nos llevamos aquí Quitemos De pronto Esto Es que necesito crear Un baúl Papu ¿Cómo es el tema El baúl? No me acuerdo Cuánto usó Que madera De baúl Yo no me acuerdo Sirve ¿Verdad? Soy re malo Refine Primero la madera Pero si se puede Con ese tronco De roble Gracias Lo tenemos Bueno ya Listo Espérame Dormimos Y colocamos Ese cofre Y No con tronco No con tablones Y Ya lo hicimos Nos salió ahí ¿O qué fue lo que hice? Hice un cofre ¿No? Si Si hice un cofre Entonces Digamos Ese cofre aquí Y Coloquemos Solo que necesitamos Bueno Que la madera Si nos va a servir Eso Llevamos la carne Esto Eh Dejamos la lana De que mux El cobre El cobre en si ¿Para qué nos va a servir ahí? André Fueron y pegras Porque tenemos Gigi Gracias Porque tenemos Notify Papu Bienvenido Va a ser mucho directo Mi hermanazo Hemos sacado la tierrita Llevámonos estos bloques de tierra Por si las moscas Eh Los talones o no sirven Mmm Las plumas sirven Creo que para encantamiento ¿Será? Tenemos bloques de roble Que nos sirve para la decoración Eh Dejemos hierro Eh Dejemos El carbón Lo tenemos que llevar Dejemos esto de naranja Eh Dejemos la dorita Dejemos La roca La roca Eh Vamos a llegar Haciendo el otro filético Espérame El cordero Y Llevamos Unos cuantas Antorchas Bueno No vamos a llegar Tantas Porque nos las podemos Colocar en la mano No creo que sea Tan necesario Vamos Antorcha 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 Tum Listos Nos toca más palitos Tum Tum Hacemos más Tum Tum Hacemos más Tum Tum Y Hacemos el Mmm Esperen porque no tengo acá El tema de La roca Uy Nos toca el por más roca Señores Si queremos más Nos toca eso Buen momento Gracias mi hermanito Ese cobre no sirve para Ese cobre Servirá para una armadura Ok mi hermanito Haga otro para más almacenamiento Dale mi hermanito Y te lo hacemos Espérame que vamos a hacer Eh Más Picos Tum Nos alcanza por ahí como para dos No Nos alcanzó para tres Listos Y Eh Que más hacemos papos Eso quitémoslo Dejamos la lana Lanita Y nos vamos Cierto Lanita por aquí Y ya no Faltaría la carne y ya Que más Pues yo creo que con esa nos podemos ir No les parece Espérame E Y colocamos La antorcha Aquí Uy también nos tenemos que llevar un escudo Uy papá Y como se hace el escudo El escudo solamente es de madera Es así O como se hace el escudo Papos Como es el tema del escudo También nos tenemos que ir No papos ¿Saben qué? Antes tengo que ir primero a otra Cuxia Corre que dice que hace el baúl más grande Ah sí claro acá papo Se hace más grande Nos tengo que ir ¿Sabe por qué familia? Es que papos Me estoy arriesgando mucho No tenemos armadura tan buena No arriesgar papalizos Ah necesitamos otra espada Y nos gastamos las roquitas Quitemos esa de acá Esa no es roca Esa sí ¿Lisos? Y hacemos una espadita Hacemos otra espada ¿Saben qué? Es loquísimo allá papos Súper súper mega loco ¿Lisos? Con hierro y maera Maera y hierro Ok Papo me tocó sacrificar mi casa Me tocó sacrificar mi casa papos Entonces necesitamos Hierro y madera No pero es que no tenemos No yo que es que lo voy a hacer Que es que con piedra Con piedra no se puede Bueno yo creo que ya nos podemos ir mi cracks Yo creo que ya nos podemos ir No fuimos No fuimos de aventura La hacha pega más duro que la espada ¿El hacha? ¿En serio? ¿Me hablan en serio? Bienvenido a la familia Fren papu Entonces llevamos ese por aquí Espérame Lo tiramos Y lo colocamos aquí Y nos vamos de igual ¿Lisos? Entonces vamos a irnos familia Por todos los elementos que tengamos Bro te espero en el server Dale Julián Sí ahorita papu Es que Primero nos vamos a ir a mirar un ratico Y ya nos vamos para allá ¿Listo papá? Hola como estamos Muy buen robot Gracias por enviarme A tus hermosos espectadores Vieron a toda la gente Del buen rubito ¿Qué tal están el día de hoy? Gracias por estar aquí Bien melo que haramelo Con el buen vibrita Era cerca del agua ¿no? Era por acá papá Que me acuerdo que habíamos Encontrado unos materiales Creo ¿O no era por acá? ¿Había sido en esa O en dónde? ¿Se acuerdan que salimos Perfecto? ¿Por dónde era? ¿O que nos vamos Por acá? Pues echémonos por acá ¿No? ¿O es que ha habido Otra parte donde Teríamos agua? Creo que sí Intenta con el cobre A ver Ah dale mi hermanito Ya veo ¿En serio el hacha Pega más duro? No se los creo Quiere decir que La espada No me sirvió de nada Ey Fumle ¿Ustedes se acuerdan Por dónde era lo del agua? ¿Si era por acá o qué? No No era por esa parte Entra a la cuenta Que tiene diagonal A tu casa Ah ya recuerdo Por qué parte Te refieres Creo que te refieres Por esa parte ¿Verdad mi hermanito? Si creo que es por acá Papo Donde me habías dicho Ey El rubito Nos hizo un goceo No se lo agradezco Por doble des Papo ¿Tú te refieres Por esa parte? No Pero es que Acá estamos en el mismo lugar Por acá No creo Por acá no estábamos Por acá no nos vinimos Para nada O era por acá No por acá no es ¿Te refieres a la parte de allá? Si creo que era por la parte de allá Mi bro Uy Uy Mire eso Uy Uy Espérame Comemos Uy Está re loquísimo Ahí papo Para entrar Está re loquísimo Manitos ¿Qué hago? Pero es que por acá Yo me quería meter Por donde había Lo del agua Es que Errando en eso No veo nada No veo nada Ay me arrepentí Ay que loco Me arrepiento de haber venido acá Me arrepiento mi bro De haber venido acá Eso va a ser loquísimo mi bro ¿Esto qué es? ¿Cobre? Ay Ay Nos salvamos No soy aquí de familia Yo creo que yo me voy de por acá Les estoy sincero Yo creo que por acá No es lo adecuado Para nosotros Y les hablo muy en serio Por eso no me quería meter A la cueva de una ¿En qué capa creen Que encontraremos El hierro? ¿En cuál ¿En cuál creen Ay ¿En cuál capa creen Que vamos a encontrar Hierro? Echemos para acá Adelante Unas y pa' Pues Por acá Encontramos agua Si por acá no veo nada El cobre no sirve para nada ¿En serio? ¿Tú estás totalmente En lo serio papo? ¿Que no sirve para nada? Pero es que no sé Dónde vamos a encontrar hierro Nada que encontramos hierro En la familia Hola Me voy de acá a mi cracks me voy de acá a mi bro soy muy salado a mi cracks cogemos eso y nos vamos listos soy muy salado papus se los advertí se los advertí papus es que no encontramos nada señores no encontramos hierro no se que soy un mal minero papu eso lo se muy bien y estoy de acuerdo contigo hola como estamos mi buen frimarco como estas el día de hoy papu yo creo que acá salimos lo bueno es que acá hay varios carbón papus pero hierro no se si el hierro se consigue en una capa precisa no se papus ustedes que hice que si se puede conseguir una capa precisa o no porque acá ya no encontramos nada espérame espérame como así perdiste los 30 niveles no miro entonces yo cuantos iré a perder bueno vamos a hacer la salida perfecta como en escalera ¿no? ¿lisos? 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 ¿liso? ¿lisos? 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 si encontramos hierro acá papá ay debe ser esas capas de piedra pero es que mate no encontramos nada hermanito no encontramos nada de hierro te hablo muy en serio mi bro nada que encontramos hierro no sé por qué no entiendo eso ¿por qué lo haces para el lado contrario? es que ya ni sé dónde estoy mi hermanito si el ojito derecho sé que es algo eso creo pues me voy a intentar subir por aquí a papux ¿listos? no les aseguro nada espérame pues acá salimos a otro lugar ni sé uy es que familia ya está como oscuro toca echar de para arriba nos tocó echar de para arriba de algo sirvió la tierra ¿no? porque para colocar roca no eso sí me sirve muchísimo ¿lisos? ¿lisos aquí? le metemos el power papá y colocamos eso por aquí buenísima ah ya salimos por ahí escucho la lluvia está lloviendo mi cracks está lloviendo ¿qué capas se da con cuál se ve con F2? con F3 ¿dónde se ven las capas? ¿se la capa 71? ¿dónde se ven las capas? capas, 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 capas capitas no hay la capa no hay la capa no hay la capita no hay la capita estamos cerca de nuestra salida ¿listos? vamos acá ¿será que acá salimos? ¡Ay, Dios mío! Yo me he salvado porque no me ha caído lo que tú dices, la grava. O si no, seríamos Super F. ¿Listos? Vamos aquí. Vamos aquí. Vamos aquí. Vamos aquí. Y seguimos. Papu, pero eso está infinito. Necesito salir y ya. Me tengo que ir a jugar el otro. Está super largo eso, infinito. Madre mía, ¿en qué me metí? Sí, yo le hice caso y mira lo que pasó. ¡Ay, Dios mío! ¿Cuándo voy a salir? ¿Cuándo voy a salir? ¡Ay, llegamos! ¿Eso qué es? No sé dónde es, pero bueno. Creo que llegamos. ¡Ay, salimos por la montaña! ¡Mire! ¡Ay! Mira, ya está nuestra casa. ¿Ahora cómo bajamos? Acabamos de bajar como reyes. Con cuidado, con cuidado. Y a córrele, papá. Y a córrele, papu. Y a meterle todo el swan, subfón. ¿Eso, papá? ¡Uy, pero eso! ¡Uy! ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo bajó? ¡Ay! ¡Ay, dígame que ahí puedo caer bien! ¡Uy, no, familia! ¡Ahí no hay nada! ¡Esa montaña está durísima! Por aquí, por aquí. Pero por aquí, buenísima. Y a córrele, papá. Y a córrele con toda la potencia, cuatro camaritos. Y a cerrar la puerta. Hay un creeper al pie de la puerta de mi casa. ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Ay, Dios mío! ¡Y a momil! ¡Y a momil! ¡Ay! ¡No! ¿Cómo así? ¿Listo, ya? Bueno, papu, yo creo que ahí ya llegamos. Guardamos, le damos en guardar y salir. Y nos vamos a guardar el multijugador. Papás. A ver qué trampa con este servidor. Comprobando conexión. No me deja entrar. Entra al servidor. Protección ante vos. Estamos analizando tu conexión. Me entreno para jugar. Uy, manito, ¿cómo así? ¿Creen que yo soy un bot o qué? Sí, creían que era un bot. Registro. Registro. Ah, esperenme que eso no lo pueden ver ustedes. Registro. Listo, papus. Ahora sí, familia. ¿Listos? Ya estamos aquí en este servidor. Vamos a ver qué tal nos va de elegante. Hola, que nos vaya super mega bien. Recuerden todos de qué haré ser Moxer Reacción. Juan, ¿qué harás por tener Moxer Reacción? ¿Vieron, hermanito? Gracias por tener Moxer Reacción. Vamos a ver qué tipo de modalidades tenemos de juego. Tenemos eventos, creativo, One Black, survival, survival, lobby. Uy, pero no hay más. Es decir, no hay skateboards. Hola, que usamos Moxer. Manuel Soto. Mira, Manuelcito Soto. ¿Qué tal está sentido hoy, papu? Mira, no hay un skate. No hay un... Mira, Ozuna. Guzmán. Hola, Guzmán. Mira, papu. Esto es para ti, mi hermanito. Es que... No sé si ustedes... Pero si no duermen, claro. Yo sí duermo, papu. No sé si aquí encontremos de pronto el tema de... Modalidades. Es que no hay más, señores. Carretera. ¿Cómo es eso de carretera? Es que yo quiero unos keywords. ¿Sí me entienden? One Block. Comienzo de tu aventura en una isla con bloques. Y forma la mejora de tu servidor. Bet Guards. Protege tu cama junto a tus compañeros. Y destruyen las camas de tus enemigos. Oguemos el... El... El Bedward. ¿Les parece? ¿Oguemos el Bedward? ¿Pero cómo es eso? Yo no me acuerdo por dónde es. ¿Ya se metieron al Bedward? ¿Dónde sale la cama? ¿Pero dónde está la cama? Mira, dime. Dime. ¿Por dónde será? Llévame, llévame. Hola, hola, mi bro. Hola, papux. Hola, mi hermanito. Esa es la... La camisa de millonarios. Mi hermanito, ¿pero dónde? ¿Dónde nos tenemos que ir? ¿Para qué parte? Soy Andrés Felipe. Bienvenido, mi hermanito. Saluditos, saluditos. Miren, miren. Nos vamos a tomar una foto acá todos. A ver, a ver. Aquí. Ahí, ahí. Mire. Con los cracksazos. Ahí fue. Ahí fue. Mírenlo, mírenlo, mírenlo. Ahora sí, papux. ¿Dónde nos vamos? ¿Para qué parte nos vamos? ¿Dónde queda la cama para jugar? ¿Para qué parte es? ¿Aquí? ¿Aquí? ¿O qué? Me metí a la segunda arena, creo. Creo que fue la segunda arena. Sí, ya se metieron. ¿Cuántan más jugadores? Vamos a ver si alguien más se une. No sé cómo sea el funcionamiento de ese de acá. ¿Tenemos que destruir la cama de los demás? ¿En 20? Uy, pero solamente entraste tú, mi bro. Es que no sé si hay otros servidores, papux. No comprendo eso. No entiendo eso. ¿Dónde te metiste? En el segundo. Mira, mira, mira. ¿Qué tengo que hacer acá? ¿Qué tenemos acá? 40 de hierro. ¿Y dónde sacamos el hierro? ¿A qué nos va dando hierro? Ah, sí, ya vi. Esto es una linterna. Porque se ve súper oscuro. ¿Listos? Dale, dale. ¿Diez? No, pero solamente vamos a jugar los tres. Y es que lo ideal es que no juguemos en los tres. Lo ideal es que juguemos en los cuatro. ¿Les gustaría que yo te hicieramos una horita de Dead by the Light? Me gustaría aprender de pronto una horita. Ah, venga, ya podemos comprar bloques. ¿Esto cómo es acá? ¿Esto no es acá? ¿Buenas? ¿Me puede dar bloques? ¿Cómo me va bloques? ¿Bloques? ¿Bloques? Dame arcilla. Lana. Lana, lana. ¿Listos? Después vengo por más. ¿Listo, mi hermanito? Vamos aquí. Y nos preparamos. ¿Cómo vamos, Juan Pablo? Muy bien. ¿Y tú, mi hermanito? ¿Qué tal estás el día de hoy, hermanazo? ¿Qué tal van esas buenas bebidas, papu? ¿Listo? Vamos aquí. No, pero ya ganamos. Ya destruyeron la cama. ¿Cómo es esto? ¿Se destruye arriba o qué? ¿Cómo se juega eso? ¿Hay algún servidor de parkour? ¿Me busco un servidor de parkour, familia? Espérame. ¿Servidores de parkour? ¿Uno? ¿Servidores de parkour? Espérame. ¿Servidores? ¿Servidores de parkour? ¿Parkour? ¿Parkour 1.18.1? ¿Servidores de parkour? ¿O ustedes buscan el servidor? Yo soy súper perdido. Yo no entiendo eso. Te lo mando vinita. Me alegra mucho, mi hermanazo. ¿Y cómo te llevan el trabajo? ¿Supermelo o caramelo? Eh, mi buen. Eh, Bleds, papu. Eh, ¿tú vas a crear el servidor o yo lo creo? Uy, pues ya queda mi hermanito. Es que yo no entiendo eso. ¿Dónde está? ¿Qué tenemos que romper? ¿Qué tenemos que romper? ¿Qué tenemos que romper? ¿Eso lo tenemos que romper? ¿O qué tenemos que romper? No entiendo. Me veo una rabia cuando no comprendo, papux. Les hablo muy en serio. No me siento como... ¡Hágale, hermanito! Vamos a romper. Venga, yo le ayudo. Muy lento yo, ¿no? ¿Y ahora qué tengo que hacer? ¿Ir a romper la cama? ¿Pero dónde se rompe la cama? Es que no entiendo. No entiendo esa vaina. No entiendo eso. ¿Cuál cama tengo que dañar? ¿Cuál cama? ¿Dices que el caso es para tener el servidor con mods? Eh, toca todo es cargar esos mods. ¿Pero lo podemos hacer, mi brox? ¿Para qué así los podemos hacer? ¿Qué dicen? ¿Hacemos una horita de Dead by the Light? ¿O no? Si quieres, ¿hacemos una hora de DVD o hacemos una hora de GT hacen, Andreas? Ya jugamos dos horas de Minecraft. Voy a... Voy a... ¿Me puedes escribir al interno, papu? ¿Me pasas el nombre y... Y yo hablo de una al tema del... Del servidor, papu, ¿te parece? A ver cómo las e-books... ¿Si hacemos DVD o... O quieren que ya me vaya a dormir? ¿De una aprendamos DVD? ¿De Bad the Light? ¿O quieren que juguemos GT hacen, Andreas? ¿Cuál gustaría más, papus? ¿GT hacen, Andreas o DVD? ¿De Bad the Light? Pero volveré a aprender directo, mis hermanitos. Si no, yo te escribo. Bueno, familia. Yo me despido. Gracias a todos los que estuvieron acá súper mega parchados. Y vamos a estar jugando un ratico la parte del Dead by the Light. Gracias a todos los que estuvieron viendo Minecraft. Y la pasé súper mega bien. André Felipe, ¿te parece si mañana vuelvo a jugar Minecraft? Y te escribo, yo ya tengo el servidor. ¿Te parece, Andresito? ¿Y tú juegas Dead by the Light? Uno, mi hermanazo. Y somos jugó un ratico DVD. Y voy a aprender directo de DVD. A ver qué tenemos varios, mis cracks. Familia, recuerda que somos... La familia más parchera, más caridósia. Más sensual de ese mundo mundial. Gracias a mi patrocinio André Felipe, a MC, a Yala también, a Bledsock y a todos por estar aquí. Recuerden que muy pronto vamos a estar abriendo el tema del servidor de... ¿De qué? De Dead by the Light. ¿Lizox? El servidor de Minecraft. Vibraland. Y ustedes también recuerden, mis cracks, que yo juego DVD de Dead by the Light. No sé cuál es. Es que ese es de pago, papu. Es de pago, mi crack. Pero bueno, familia, ya estoy aquí arreglando eso y voy a tomar algo. A comer alguito, rapidito, papus. Nos colocamos bien full y volvemos al directo. Listo, marito, los espero en dos minuticos. Listo, mi cracks. Gracias, mi buen día. Soy Manuel, papu, por haber estado acá con nosotros. A mi hermanito André Felipe, a todos los que se fueron acá. Gracias, papus. Recuerden que somos la familia más parchera. La familia más decente. Y la familia más caridosa de ese mundo mundial. Y nos vemos, familia, en dos minuticos. Hasta la próxima. Chao, chao. What? Eh, Julián, mi hermanito. Eh, cuando ya tengamos el servidor de una, si mañana jugamos. ¿Listo, mi bro? De one, papu. Chao. Los amo mucho, mi cracks. Los amo mucho, mi bro. Adiós.